¡Suscríbete al canal! 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 lo que es publicidad engañosa y cómo les pueden a ustedes sacar dinero sin que se den cuenta creyendo que se van a la casa con los descuentos 3x2, 2x1, 25% de descuento ¡Esta! ¡No había ningún descuento! ¡Increíble! Pero se los voy a contar para que ustedes puedan recuperar el dinero como hice hoy No tenía un mango, fui con la tarjeta hoy y me llevé plata ¿Cómo ir al supermercado sin un mango y llevar ese dinero? Sin armas Sin armas Sin cuchillos, chicos Está todo acá De guante blanco Está todo acá ¿Cómo ir al supermercado y llevar ese dinero? Nada más, es lo que le digo ¿Te interesa vos Claudio? No sé porque mirás con esa cara de boludo todo el tiempo no puedo creerlo, ¿te interesa? Sí, sí, te escuché, te escuché Muy bien, me parece muy bien Me parece muy bien Gato, ¿qué tenemos para el día de hoy? Estamos un botón abajo me parece Ah, bueno, no me di cuenta Un detalle, un detalle No, no sé Muchos temas A ver, se habló mucho de Temperley Hoy acaba de ser un equipo de Primera División Pero también hay muchos equipos de la provincia que tienen chance de subir a Primera División Vamos a repasar qué es lo que le queda a cada uno Contra qué se tienen que enfrentar Para hacer un paneo Y también vamos a estar hablando de la Copa América Porque se viene la mejor Copa América Para mí de todos los tiempos Absolutamente de acuerdo Y me olvidé de hablarlo en la radio hoy Eso, que tengo ganas de hablar Colombia Sí Un campeonato mundial único en su historia Chile, un campeonato mundial también casi único en su historia Uruguay, bueno Campeón de la Copa América Campeón de la Copa América Pero un campeonato mundial ahí No, ¿cómo? Sacó a Italia y sacó a Inglaterra No, Chile fue eso Ah, Uruguay también Claro Bueno, o sea que nosotros no tenemos chance Nosotros estamos locos ¿Qué más con el Tata Martino? Llegamos a la final, pelado ¿Qué más querés? No, si llego a la final la quiero ganar Si llego a la final la quiero ganar Si no, prefiero ser Chile Está bien ¿Me entendés? Andá, que Chile No Bueno, no quiero ser Chile Chile no Chile no Pero prefiero ser Colombia Bueno, ahí sí Ahí me lo venimos todos Bogotá ¿Me entendés? Prefiero vivir a Bogotá 8 millones de personas Bogotá, tranquilo Una Venezuela que crece No tengo ningún problema Ecuador es fuerte Sí, lo bueno es que estamos en el grupo con Jamaica y con Uruguay Con Uruguay y con Paraguay Que Paraguay está volviendo a ser De poquito Pero es una selección poderosa Ahora vamos a hablar Y hay movidas reglamentarias Hay cambio de reglamento para Copa América ¿Me lo contás? ¿Con un rato? ¿Saben con qué vamos a arrancar en el día de hoy? No con la presentación zombie Sino que arrancamos con la cinta González En este instante Muy bien Y cada vez que asciende un equipo como le pasó en este caso a Temperley Me doy cuenta de que Gimnasio es el único equipo que no tiene cancha Muchachos, hasta Temperley tiene mejor cancha que nosotros Hagamos algo Tenemos que pedirle a los socios para hacer una platea Dejámonos joder Bueno, vamos a meternos en la cinta Gonzalito luego de este momento Y lo tienen a Michael Jordan Bueno, este sería algo así como el perro de Michael Jordan Vamos a verlo Miren lo que es este perro Increíble las cosas que hace La habilidad que tiene Patineta En dos patas para arriba Te hace un slalom Fantástico Mirá como salta Por eso decíamos que era el perro de Michael Jordan Por el salto que mete Estoy pensando que hay una R de más Porque si no de última Agréguenle otra este ropa Agréguenle dos más chicos la R Claro, queda mejor Queda mejor Mirá el salto que mete Para atrás Salta para atrás como de a cabo Exactamente En patineta Mirá como salta Increíble agarrando un frisbee Y esta Mirá Tiki, Tiki A la Matrix No Increíble Y ahora Mirá el salto que mete Increíble el perro Increíble La habilidad de este muchacho Y ahí Mirá como se ve en patineta Este es fantástico En una especie de monopatín Y ahí cruzando las patitas Este es el comienzo del Del Video Increíble Video de este perro Que salta como loco No le molesta el agua tampoco Después de todo lo que hizo Agarrar el coso bajo la pileta Era de una bomba Esa yo no la Esa yo la vi Y vamos a ver este Este tiene que ver con Un auto Que Choca Y miren lo que va a pasar Miren allá Choca ¡Pum! ¡No! ¡Derrumbe! Es increíble Ahora lo vamos a pasar de vuelta No, no, no lo vi Atrás No lo vi Así como yo no lo veo La gente tampoco lo vio Vamos a ponerlo de vuelta Vamos a ponerlo de nuevo Presten atención al auto Que viene por la izquierda De la pantalla Y que va a colisionar Contra un edificio ¿Sabés que es buenísimo Como excusa? Esto se agrega Al manual de las excusas Del no llego ¿No? Choca y se derrumbó el edificio Olvídate Peor el que estaba Pelado arriba No, mira Arriba Ahí lo ves La camioneta no Sí Alguien quiere pasar Alguien quiere pasar a la camioneta Mirá como le mete ¿Sabés qué? Atención No ¡Oh! Atención el blanco No llegó Y ¡Bum! Adentro Adentro el edificio Ahí está Muy bien Muy bien la pausa Mirá como se derrumba Se derrumbó el edificio Bueno Eso es lo que se llama Implosión chicos Sí Eso es lo que se llama Qué mal que se está construyendo Muchachos ¿No? ¿Sabes cómo quedó el semáforo? Teléfono para building Sería también otro de los títulos Y vamos con el último Este es el último video ¿Qué es Daniel? Es Sí No Esto pasó en Rusia ¿Sí? Ese muchacho que está hablando con el dogor Acá abajo de la pantalla Es un ex boxeador Le estuvieron de alguna manera Mirando a la mujer Mirando a la novia Diciéndole vení Sentate acá con nosotros Todo ese grupo de pandilleros ¿Sí? Pero este es un ex boxeador ¿El gordo o el otro? No, el otro El que está diciendo Mirá ¿Sabes lo que pasa? Le molestaron a la piba Y ahora va a salir uno de los pandilleros Y va a decir Pará, ¿qué te pasa vos? ¿Vos sos boxeador? Vení, vení Te voy a matar Mirá Plum 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 Listo Se terminó lo que se da A dormir Listo ¿Alguno quiere más? Todos los otros son los pandilleros Que no se le animan Y él dice ¿Querés más vos también? Tomá, te doy Tomá, ¿Querés una más? Listo No, molesten A mi mujer Le dijo este muchacho Ex boxeador No se pueden parar No se pueden parar No, no se pueden parar Vamos a pasarlo de vuelta Porque es una cedilla de golpes A lo Maravilla Martínez A mí me hizo acordar A lo Cotto Cotto Maravilla Martínez A lo Cotto A mí me hizo acordar a Aller Cuando entrena de Sporting Sí Hablando de Aller Hace mucho que no va a la Sporting Sí A Aller le pegaban los sacos Hoy vamos a hacer Un poquito de boxeador Increíble Saco de vestir Bueno, ahí está Ahí le está diciendo Yo soy el boxeador gordo Y el gordo dice Pero yo no te la miré Si uno me pone la montaña A la mañana Y ahí sale uno Porque se usitaron afuera Dijeron Vamos, vamos a pelear Bueno, listo Uno Dos Tiki Dos segundos Tiki Listo Increíble El muchacho Cómo los abarajó de golpe Y este se le quería plantar de vuelta Le dio dos Dijo no, no Ya está Se le voló el cigarrillo Increíble Bueno, ahí está El amigo Ya saben Increíble Cómo podés noquear Igual estaban medios Mamados, ¿no? Si, había algunos Ya no teníamos ganas de nada ¿No? Aprovechó Exactamente Una patilla menos Ese es el problema De los pandilleros Y la droga, ¿no? Que no, tampoco tienen Tanto reflejo Son muchos Pero el reflejo Estaba como En esa condición No tiene sentido Bueno La cabraleta Ese le trató De tirar una patada Le trató De tirar una patada Pero bajaba, muñeco Pero Alotan que Gorrini Que dijo Un low kick No funcionó Tiró un low kick Increíble Mamita Buenísimo Buenísimo Bueno, así son las cosas En la capital de la provincia De Buenos Aires Así se suceden ¿Y qué se le va a hacer? El gato Kabilia Yo tengo que ir a una pausa Pero no voy a ir a una pausa Gatito Vamos a meterle hoy Un poquito de deporte Que la verdad Que se viene un fin de semana Muy agitado ¿Querés hablar del tema Copa América? Vamos ¿Querés que hablemos con Lo que vos tengas ganas Dale Vamos a hablar de la Copa América Porque tiene algunas cositas Que son interesantes Vamos a ver primero Imagen del sorteo Que se hizo ayer En Chile Se viene la Copa del 2015 Como lo ha anticipado Con el pelado Jane Rodríguez Neymar Vidal Forlán Forlán ya no Messi Suárez Messi Agüero Lo que les ocurra Lo van a tener en esta Copa América Ahí está el grupo de la Argentina Con Paraguay, Uruguay y Jamaica Recordemos que se va a jugar Entre mediados de junio y julio Jamaica invitado, ¿no? Jamaica invitado Al igual que México El rival de la selección Argentina No hay grandes No hay un grupo de la muerte Como se decía, ¿no? Se especulaba que podía llegar a haber alguno Está bastante bien repartido Sobre todo teniendo en cuenta La realidad de Paraguay Que es un equipo que se está armando Si Paraguay fuera de Paraguay Hace unos años Estaríamos hablando De un grupo realmente muy complicado La Argentina Debuta con El equipo paraguayo Y después para tener en cuenta Modificaciones Que tienen que ver con el reglamento Mirá lo que va a Bambán Zamorano Está intacto ¿Cómo se va a jugar La Copa América? Bueno Zona de grupos Como siempre Y luego Lo que va a ser Las etapas de playoff Los mano a mano Se van a jugar sin alargues ¿Sí? No va a haber alargues Si hay empate Hay penales Y en la final Se va a establecer El alargue Más un cambio más ¿Sí? Si hay alargue Va a haber un cambio más Va a ser La primera vez Que se pongan en juego Cuatro cambios Esto tiene que ver Con tener finales Más lúcidas ¿Sí? Más vistosas Donde los jugadores No lleguen tan cansados Entonces Se va a jugar 90 minutos penales Durante todo el desarrollo Y en la final Se ve un tiempo extra Bueno Se le va a dar la opción A los equipos Que puedan meter un cambio más Una modificación Me parece interesante Para analizar Por supuesto Todo se va a poner en juego Para lo que va a ser después Los juegos de Río Bueno Lo que sí Tenemos en cuenta Que clasifican Tres de cuatro Sí, claro Es una primera fase accesible Argentina no debería tener Casi inconvenientes No Ni siquiera Ni siquiera se tiene en cuenta Digamos La primera fase Tiene que ver mucho más Con el juego Y con cómo va a ser el equipo Que va a plantar Tata Martino Con una selección Que ya empieza a tener ribetes Sería la catástrofe Digamos ¿Perderla? Y siempre depende el cómo No, no, no Digo No clasificar No No, no hay chance 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 Mirá Dentro de poco Aprovecho para vender A ler El lunes El lunes, ¿no? A las 22 horas Lunes 22 horas Vamos a tener un mano a mano Exclusivo con Sabela Que estuvimos hablando con él Y nos decía Si nosotros No clasificábamos En la primera ronda Hacíamos la gran bilarro Contra Italia No nos podíamos Ni subir al avión No podíamos volver Acá pasa algo similar Argentina tiene No solamente La obligación de clasificar Sino tiene la obligación De ganar la copa ¿Sí? Y después tiene que ver Todo con los combos Si la Argentina hace un gran partido En la final y lo pierde La gente lo reconocerá Pero venimos Venimos de un segundo puesto Y es difícil Acostumbre A ver ¿Cómo convences a la gente De que está bien salir segundo de nuevo? Todo tiene que ver con los combos Por eso es muy importante Para Martino Lo que pase en el desarrollo De la copa Si es una Argentina vistosa Si los cambios que meta Funcionan Si los jugadores Que él llama Los subjugadores También funcionan Porque los de Sabela Aún siendo cuestionados Terminaron rendiendo Martino carga con esa mochila Y Martino carga con una mochila rara Extraña ahora Cambió el equipo Juega para los costados Es raro Perdió partidos Con Brasil Perdió partidos Que vos decís Ahora con Portugal Partidos que El argentino quiere ganar Digamos Y el antecedente máximo Y primero De haber chocado al Barcelona Si Bueno si Lo del Barcelona Difícil porque Evidentemente al Barcelona Le cuesta a cualquiera Que lo agarre Porque a Luis Enrique También le está costando Y tiene a Forlán Tiene a Messi Tiene a Neymar Hay que entender Al momento Que los procesos se terminan Y el proceso del Barcelona Se terminó El mejor Barcelona Ya lo vimos todos Lo disfrutamos todos Lo disfrutó la gente de Barcelona Y se terminó con Guardiola Y Guardiola se llevó Su éxito a otro lado Y ahora lo disfruta el Bayern Y el Barcelona Irá decantando A un equipo Más o menos normal Con pequeño destello De un equipo brillante Hasta que se apague Y se rehaga de nuevo Bueno Me acompañan Hacemos una pausa Tengo ganas de tomar unos mates Así que Si usted está A ver Tengo varios para saludar Tengo Villa Gesell Tengo Digo No sé a quién hablarles A cuál de todos San Bernardo José C. Paz Tengo varios para hablarles Voy a hablarle a la gente de Gesell En este momento Que nos mira a través del Canal 10 En Gesell A toda Gesell mirándonos En Gesell también Somos el programa de la tarde más visto En Gesell ya hay 12 televisores puestos Y en los hoteles Somos QM En los hoteles Va, va como loco Va como loco Porque tenemos mucha Los otros días me llamaba gente de Gesell Así que En las toninas Se explota ¿Me están diciendo? Sí Se está explotando un televisor De hecho explotó un televisor Y bueno Hay que mandarlo a arreglar Porque era el único que nos veía Lo mandamos a nosotros Sí, lo mandamos Le pagamos el arreglo El saludo para los muchachos Y muchachas de Villa Gesell Para mi querido Buenos Aires Hacemos Ponemos la pava 3 minutos 3 minutos 42 segundos Y volvemos Dale ¡Suscríbete al canal!